Muy apasionado, la impresión que da es de potencia, fuerza y autoridad. Hombre de poder, Alipio está hecho para dirigir, mandar, orquestar. Concreto y práctico, se trata de un hombre emprendedor, activo, dinámico y lucha sin descanso por determinadas causas o principios. A menudo satisfecho de sí mismo y muy valiente, posee mucha energía, lo que puede llevarle a la impaciencia. Los ejercicios físicos le ayudan a calmarse. Autónomo en exceso, no soporta someterse a la autoridad de los demás. Huye de cualquier forma de jerarquía, y se contradice constantemente. Su excesiva franqueza le lleva a tener numerosas rivalidades o conflictos. De niño, Alipio no para nada dócil, flexible, ni paciente. A veces sombrío y susceptible, se muestra colérico, rebelde y, si no se siente a la altura de la situación, saca toda su rabia. En el fondo es tierno, sensible y muy emotivo, lo que le lleva a apasionarse con facilidad. En el amor siente la necesidad de acción y conquista, así como de evadirse. Por ello, ama los viajes. También se puede transportar a otros mundos mediante la poesía, la pintura, la música, la metafísica, la espiritualidad o lo irracional. En sus relaciones de pareja, Alipio se caracteriza por poseer una mezcla de idealismo, de romanticismo y de exigencias, de intolerancia, de aspereza. Muy apasionado, puede llegar a ser celoso y posesivo en exceso. En el terreno laboral, Alipio se desenvuelve a la perfección en aquellas profesiones relacionadas con los negocios y el poder. Te recomendamos suscribirte a nuestro canal para disfrutar de los vídeos nuevos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!